Estuvimos en La Guajira, el equipo del Ministerio de Educación, con este gran compromiso que tenemos en este momento y es asumir las competencias de la educación en este departamento. No solamente en la gobernación y lo que viene siendo la gobernación, sino también lo que se viene desarrollando desde el municipio de Rihuacha, Maicao y Uribia. Estuvimos en una reunión con los alcaldes, contándoles cuál es la expectativa que tenemos, cómo queremos trabajar y cómo en equipo podemos lograr los resultados que creemos que son indispensables para seguir avanzando en materia de educación. También nos reunimos con las autoridades tradicionales de este departamento. Creemos que son un actor fundamental con el que tenemos que trabajar y tenemos que articularnos para que estos objetivos se puedan cumplir. Y también tuvimos una jornada en una ranchería con niños, con jóvenes, con padres de familia, con las autoridades de esa ranchería, entendiendo cuáles son las expectativas, las necesidades, qué es aquello que están esperando que suceda y creo que eso es muy importante para conectarnos con la realidad y también con lo que se desea y lo que se quiere en este departamento. Seguimos comprometidos, eso es un trabajo que durará por un buen tiempo. Aquí seguiremos estando, aquí seguiremos viniendo, aquí seguiremos trabajando.